Amigos agricultores y técnicos sean bienvenidos a una cápsula más desde la cancha para mi cultivo tv mi nombre es víctor adrián rodríguez cárdenas y estoy como representante de activación de ventas para la empresa bayern de méxico y quiero compartir con ustedes la siguiente información en bayern estamos trabajando para apoyar a los productores de brutales a tener árboles libres de maleza hasta por siete meses y esto lo hemos logrado con el integrante del equipo bayern llamado alión en esta ocasión quiero comentarles la importancia del control de malezas en el cultivo de aguacate sabía usted que las malezas en el cultivo de aguacate provocan importantes pérdidas y aprovechan antes que el cultivo los nutrientes disponibles en el suelo además de ser hospederos de plagas y enfermedades disminuyendo el rendimiento y la calidad de las frutas tipos de malezas maleza anual estas plantas completan su ciclo de vida en menos de un año maleza bianual vive más de un año pero menos de dos maleza perene viven por más de dos años ante tal escenario bayern cuenta con productos de preemergencia de alta efectividad y el cuidado del medio ambiente con el fin de obtener producción más sustentable y esto la ayuda al agricultor a tener fruta más saludable para el consumidor nuestra fortaleza se encuentra en el integrante de bayern llamado alión el alión es un premergente selectivo para frutales de larga duración como es el aguacate que ofrece un fácil y prolongado control para malezas difíciles ahorrando tiempo para actividades de mayor importancia en la huerta tiene un efectivo control para zacates y hojas anchas provenientes de semillas con dosis bajas la forma de trabajar de alión es no permitir que merjan las malezas por un largo periodo de tiempo y evitando que compitan con el cultivo también reduce el banco de semillas por temporada y con esto nos ayuda a tener un mejor control de las malezas consideraciones a tomar para un resultado óptimo si hay presencia de maleza puede mezclarse con otro integrante del equipo de bayern llamado faena en post emergencia temprana menos de 8 centímetros la maleza ya nacida si hay maleza mayor de los 8 centímetros aplicar primero faena y a los 7 a 10 días después aplicar alión no realizar mezclas con paracuat ya que reduce el periodo del control de maleza no aplicar en huertas con menos de tres años de edad no controla maleza proveniente de bulbos o rizomas ni maleza de semillas grandes ya que se encuentran a un mayor profundidad en el suelo y el producto no puede ser absorbido por sus raíces se requiere la humedad del suelo para la activación de alión por lo tanto se debe aplicar en la temporada de lluvias o si se tiene un sistema de riego después del riego hacer la aplicación cómo aplicarlo y cuando aplicarlo aplicación en la expresión en premergencia la maleza dosis 150 200 mililitros por hectárea puede ser aplicado manual o terrestre con un gasto de 300 a 400 litros por hectárea utilizar boquillas de abanico asegurarse de tener en óptimas condiciones y calibrado el equipo de aspersión antes de la aplicación determinar muy bien el área a tratar ancho de franja usar el equipo de protección personal beneficios aplicación de control oportuno de malezas para evitar pérdidas control de males resistentes a otros herbicidas control de periodo crítico con menos aplicaciones por ciclo permite que los árboles se desarrollen sin competencia de maleza para lograr fruta de alta calidad sin afectar la floración o fructificación y la cosecha excelente control de un amplio rango de malezas de hoja ancha y angosta permite destinar recursos a otras actividades en la huerta como son la fertilización las podas o la cosecha no afecta el suelo y es seguro para el medio ambiente pues bien agricultores y técnicos ahora que conocimos al integrante del control de maleza llamado alión ahora sí que tenemos muy claro la importancia del control de maleza en el cultivo de aguacate tenemos una herramienta muy importante para ti que es alión te invitamos a que descargue la aplicación mi cultivo con bayern y que nos sigas en las redes sociales os estaremos invitando a ver los controles a los 60 días después de la aplicación para ver sus efectos y vean qué efectividad ha tenido el producto esto ha sido todo por hoy amigos agricultores y técnicos y nos vemos a la próxima